El pasado miércoles 20 de enero, en horas de la tarde, Janet Guerrero Luzuriega, alcaldesa de Catamayo, se trasladó al sector de Chacircuña, ante una invitación realizada por Julio Macas, presidente del GAT Parroquial del Cisne y moradores del sector. En el contexto, el presidente del GAT Parroquial junto a los moradores del sector de Chacircuña manifestaron su agradecimiento y apoyo para la alcaldesa de Catamayo. En realidad, el sueño anhelado y ustedes no lo hicieron y ahora por terceras personas que tienen sus compadrasgos, se esconden detrás de un micrófono para cobardemente e insultar porque se les ha invitado y no viene. Yo les invito a seguir fortalecidos, unidos y que pasemos unos bonitos carnavales. Este fin de semana vendrá la moto niveladora gracias al apoyo de la señora alcaldesa para coordinar este trabajo conjuntamente con ustedes. Ángel Jiménez se refiere a los comentarios vertidos en un medio de comunicación local que tratan de dividir a los moradores del sector. Aparte de nosotros, hay muchísima gente más que trabaja en Catamayo, que hace sus labores aquí también y fuera de eso la otra parte pues que también no quiere apoyarnos, no quiere unirse, no quiere estar aquí. Yo sé, ellos, yo no veo, no sé qué han visto, se han juntado con otros políticos que delante de ustedes pueden decir gracias por la obra, pero van a un micrófono y están, que han sido ellos como periodistas los que están haciendo la obra. Le sacan a Yaleni Guerrero que no ha gastado más de dos mil dólares y que ellos ya van gastando más de diez mil dólares. Entonces nosotros queremos cortar realmente todo eso y que nos ayuden y, o sea, nosotros podamos aquí surgir porque nosotros hemos nacido aquí, producimos aquí y no pensamos irnos de aquí, pero lastimosamente son personas de afuera que nos han venido a desunir. No sé, tenemos conocimiento que ya se han reunido, han hecho otra directiva, que entonces son cosas que no pueden estar pasando. Usted sabe que desde un principio hemos ido, donde usted tuvo esa decisión política de abrir esta carretera y como decían de antes, o sea, sin ver votos, sin hacer cuenta de votos, sino que viendo la humanidad así hacia todos. Nosotros nos han visto con buenos ojos y le agradecemos. Desde ese día Chaquipuña ha cambiado, pero hay otras personas que realmente lo están cogiendo en otra manera. A lo mejor quieren ser políticos. Cuando ya se les acabó el tiempo, ya tuvieron la oportunidad y nunca pudieron hacer nada. Y son esos quienes se encabezan, porque tanto los del Cisne como los de Catamay son los que encabezan eso para ponernos en esta situación. Y nosotros, toda la comunidad que estamos aquí, pues esperamos a que ustedes también como autoridades nos ayuden para que todo esto se llegue a un ministerio. Y muchísimas gracias, señor Yardini, por estar aquí. Ítalo Suín, vocal del gobierno parroquial del Cisne y morador de Chaquipuña, manifiesta su compromiso de seguir trabajando en unidad. Asimismo dijo que siempre seguirá desmintiendo esas noticias mal fundamentadas en un medio de comunicación local. Alcaldesa, yo le digo, nosotros felicitamos esa actitud suya. Siempre vamos a estar a su lado porque, en verdad, quienes estuvieron al paso en el camino con autoridad, siempre nos engañaron, nos mintieron. Cuando la obra se quería hacer, que yo era el que me oponía. Jamás, es que porque nunca demostraron, nunca hubo un documento, nunca demostraron la verdad, sino simplemente esta era una estrategia política para cada vez venir acá. Ahora sí, ahora no las hacemos. Entonces, imagínense, todas esas cosas, alcaldesa, hemos madurado, como se dijo antes, ya no les hacemos caso a la gente, pues, de que se ponen tras de un micrófono a echarse flores, a echarse, a decir que ellos han hecho todo. Sin embargo, nosotros, alcaldesas, sí les sugeríamos un poquito de que aquí en la comunidad habemos una directiva, el presidente de la Junta, él ha sido siempre, está en todos los lugares y se coordine con él, con la directiva, para poder hacer cualquier cosita, alcaldesa. Nosotros, como le digo, al menos yo de mi parte, yo busco es la unidad. Yo nací aquí, yo también soy vocal de la Junta, y no quiero irme de aquí del Cisne, yo mañana acabaré mi periodo y tengo que venir a seguir sembrando lo que se hace yo. Entonces, para eso necesitamos, así como usted nos ha ayudado, nos siga ayudando, alcaldesa, porque nosotros, como le digo, no queremos abandonar el campo. Entonces, alcaldesa, aquí no hay, de mi parte, para quienes me miran de otra manera, no hay venganza, no hay odio, sino más bien la unidad, yo los invito para que ellos, o sea, les pongamos actitudes. Usted sabe que hay que perder para ganar y yo creo que perdiendo vamos a ganar todos. Señor alcaldesa, le digo bienvenida a Chaciricuño una vez más y siempre vamos a estar con ustedes, vamos a apoyar sus buenas actitudes y seré siempre, como le digo. A cualquier medio de educación, a mí no me van a tapar la boca, seguiré siempre cortando esas cosas, esas noticias más fundamentadas, sin fundamento, que lo dicen por decir, buscando quizás resucitar un muerto político. Eso es todo, alcaldesa, y muchas gracias, compañera. De su parte, Yanet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, manifiesta que se hizo realidad esta vía gracias al trabajo coordinado entre moradores, GAD Parroquial del Cisne y GAD Municipal de Catamayo. En realidad, yo creo que es importante y sobre todo siempre ha sido nuestro mensaje, el de trabajar en articulación, en unidad, en unidad de esfuerzos, es lo que permite que se puedan ejecutar este tipo de obras. Como alguna vez les decía, los políticos tenemos que cambiar nuestra manera de impulsar, tiene que haber una política diferente, una política madura, que tenga un solo objetivo, que es mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Los políticos caducos, tenemos que dejarlos en el pasado, no podemos permitir que nuevamente regresen y comiencen a realizar conflictos entre los mismos ciudadanos. Es por ello, pues, que miren este proyecto que en realidad, y ustedes lo han sentido y han palpado la necesidad de hace muchísimos años, se pudo hacer realidad porque hubo la unificación, ¿sí?, del trabajo de dos instituciones, el trabajo que ustedes también como moradores los pedidos, el clamor de ustedes de que se haga realidad esta vía y que ahora, pues, yo creo que con mucha satisfacción podemos decir, estamos cumpliendo. Los políticos debemos de dejar de ver a las personas, como les decía, como votos. Hay que verlos como seres humanos. Independientemente, muchas veces es increíble como las obras solamente se buscan ejecutar en lugares donde haya mucha población y no en sectores alejados o periféricos, porque esto al político no le significa votos. Pero esta nueva época de políticos maduros y políticos nuevos, diferentes, parece que está cambiando ya este accionar y es por eso que nosotros no vemos cuántos votos van a significar ejecutar una obra, sino vemos la necesidad de un pueblo, la necesidad del sector agrícola. Y yo quisiera, pues, también, en realidad aprovechar el espacio para manifestarles y ratificar el compromiso de esta administración. Bien escuchaban ustedes el convenio, en realidad con el presidente de la Junta, con los miembros de la Junta Parroquial, con los moradores de Chaquipuña, con las autoridades del GAT municipal, pues, se ha hecho realidad esta gran obra que la comunidad y especialmente el sector agrícola es el que más se va a beneficiar. Estamos presentes para ratificar ese compromiso de continuar trabajando con ustedes. Decirles que siempre va a haber las puertas abiertas de nuestra institución para poder articular muchos proyectos que a futuro se puedan dar de acuerdo, eso sí, a las condiciones que también como institución podamos. Con respecto a la ubicación del Puente Baile, expresó que se han hecho las gestiones necesarias ante el Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Quito. Una vez que pase la época del fenómeno del niño, el puente será ubicado en el sitio estratégico del sector de Chaquipuña. Dentro del proyecto y del convenio está que el GAT parroquial del Cisne va a hacer una transferencia al municipio de Catamayo para que se puedan hacer las bases de este puente y nosotros hemos hecho las gestiones necesarias, les comento, hace, me parece que es un mes, o un mes, una semana estuvimos en la ciudad de Quito, tuvimos la oportunidad de hablar personalmente con el Ministro de Obras Públicas y el subsecretario también, el cual supo manifestar que nos pedía un poquito de paciencia, hay que decir las cosas para que ustedes tengan conocimiento, ya que están ellos esperando que pase la época del fenómeno del niño. Una vez que pase esta época, ese puente de baile estará aquí en el Cantó Catamayo porque ha sido un ofrecimiento que ellos nos han hecho, hemos presentado inclusive el proyecto, el diseño para lo que son las bases de esta colocación y los compromisos como bien estaba estipulado en el convenio, es de que el municipio se encargará de todo lo que es la logística, o sea, traer el puente baile para que se pueda ubicarlo en el sitio estratégico donde ustedes lo conocen. Son alrededor de 60 familias, son alrededor de 60 familias que se benefician de la apertura de esta vía desde el sector de La Chivera hasta la comunidad de Chacircuña y los barrios de Tesalia, Huellas Grande, Falso, Zambuaico, Naranjillo.